Pero en la piel Relincha un vagual Un buen payador Copleando al azar Gantones que mal Ahora te va a pedir Caranta dice que ya está para alargarlo El Vasco Tegui de Magdalena señores Allá estará viendo su hermana, su padre Sus hermanos, arrancó Arrancó el Vasco Tegui Animal de Abrazaba, vamos Vasco Que usted sabe y usted puede No encuentro el corto por necesario Está sobrando el hombre por el momento Sigue trabajando El Vasco José Hotel Señoras y señores, tiempo de jineteada Payador, Payador Por allá, por allá en su pago Allá en el cerro Pajonal En la estancia Las Dolores Ha quedado su esposa Está medio descargada porque usted Usted se vino al festival Mando un saludo A mi esposa Pienso y pondré Los albores A la estancia Las Dolores Donde el corazón Retosa Sin decir más otra cosa Mi canto Hoy galopea Y buscando Forma que hiciera Así de arriba el escenario También quiero llegar Armario al pago de Neco Bersilazo Son riegos de jineteada Estimado Mario digo Y de esto yo soy testigo Como Neco la pasada Y aprovecho la volada Si en las noches tan campera Algo decirle quisiera Y en el canto que le traje Sobre el lomo De un salvaje Con el basto De la encimera Señores ahí estamos viendo La reiteración Ahí va tomando El señor director Un plano realmente Espectacular Quiero saludar Como andan Los Roseri Por allá en Castelli Ahí anda Martín Roseri Con algún problemita En su mano Pero ya pronto Volverá seguramente A los ruedos de jineteada Un saludo grande entonces Para los escurrios También por allá En los pagos de Castelli Señores Me voy al palenque Número uno Espaillagro dice el palenque Ahí lo tengo En la categoría Grupa Azurera Señoras y señores Qué noche Qué noche La de esta noche Una noche Espectacular Payador Palenque Número uno Lo tengo Al hombre de San Juan Ramón Guardia En la Rosita de Especia Llego al suelo San Juanino Y un vino Me tomaré Pa' saludar Un amigo Que hace tiempo Que nos ve Por eso el canto Lo dejo En ese lugar También Para usted Mi amigo Rubén Palma Ceda Yo le dejo Un canto gaucho Parejo Que la guitarra Arranque Pegadito a esto Se viene Se viene El jinete De la patria Señores Pegadito a esto Tenemos Tenemos la jineteada En la grupa Pero ahí está Un animal rosillo Atención entonces Animal rosillo Que viene La capa del animal La base es colorada Y los pelos blancos Hacen que entre En pelaje Rosillo Usted lo puede ver Sí señores Ahí lo está tomando La cámara Lo está tomando La cámara En primer nivel En primer plano Se diría En la parte De televisión Reitero Tiene capa roca Con pelos blancos Ahí estamos Entonces Señores Estoy mirando Entonces Estoy mirando Cuando la base Es negra Pelos blancos Entramos en el moro Pero aquí estoy Aquí estoy En el palinque En el palinque En el palinque En el palinque Un hombre gaucho Que está En pongo En la televisión De sus amigos Cordiales De una forma Tan cabal Prolijo Está su trabajo En el gaucho Festival Ahí está Como decíamos Hoy Con una anteojera Se le ponen los ojos Para que el caballo Puede ver solamente Hacia adelante Ahí está Del dos cuando quiera Cuando quiera La gente de Macri Largue lo nomás Largue lo nomás El hombre de Santa Fe José Gómez Señores Ahí está en ese vista De Aldazabar Un animal de pelaje Lobo uno En este caso Vean ustedes Porque viene Del lobo Por eso ahí estamos Entonces Ese barcino Me voy Me voy Me voy Me voy Atento palinque Número dos Me dice Me dice El capatá de campo Que está para alargar Atención Atención Que el chico se llama Raúl José Gómez Es de Santa Fe La lobita de Aldazabar Ahí está Todo listo Atención Que pide palinque dos Arrencó de media vuelta Señores Ahí arrancó La yeguobera Ahí está trabajando Vamos todavía Gómez No le afloja Pero va Pero viene Sigue guinepeando El hombre Esto es Jesús María Esta es la noche Del color del coraje Fiesta de la noche De un fallador Por vos me voy a cantar Y aparte Santafecino Un canto que lo adoterino Cuando empiezo a recordar Un verso le hago llegar A don Ángel Don Belteramo Y este verso lo proclamo Por ser Un hombre sencillo El que me regaló El que me regaló la rastra Cabezadas y cuchillos Bueno Ahí están De suerte Compañera Aquí la gente Rosamonte También Algo nos acercó Pero muy sencillo A lo suyo Señor Me voy al palo 3 Aunque estoy esperando el 1 Lo que me digan los muchachos Yo estaré atento Ahí está Lucas Bustamante La pampa La pampa En el palenque Número 3 Señores Representando a la reforma Por allá Atento Está todo listo Pero el del 1 El del 1 El del 1 Se va Parece que Que me dice por acá Estoy, estoy, estoy Estoy mirando el 1 Y estoy mirando el 3 El que todo disponga El compañero Atención Se va el 1 Me dice el capatá Atención Se va Me dice el comisario de pista Ramón Guardia Señores San Juan Ahí está el animal de especia Ahí está todo listo Vamos todavía A la Nédicen Algún día podrá estar acá ¿Por qué no? En este lugar también Como Martín Oviedo Chicos que vienen trabajando de abajo Todos van a tener Con el tiempo su lugar Ahí está Y todo listo Atención Se va, se va, se va Se va del palenque Número 1 Arrancó, señores Caballo Rosillo Va trabajando con la cabeza Caballo Ahí está Se va pateando Pocas horas después El rapizo de caballo Pero sigue trabajando No le atroja malo Viene Al medio como que va Ahí está Sí, señores Tiempo Tiempo, tiempo El aplauso, señores Para Ramón Guardia En la rosita de especia Compariero Guardia me dijo don Mario El hombre que jinetea Y de una forma florea De arriba del escenario Buscaré un itinerario Para cantarle Y exijo Por un gaucho Que sencillo Del que salió a jinetear Y hoy se la supo ganar Al lomo de Cerrocillo Ahí está Terminando ahora El palenque número 3, señores El palenque número 3 Ahí está todo listo Está Lucas En el ultramanto Señores La pampa En el desafío de Palma Para cerrar la grupa Después se viene La categoría Pero limpio Atención El tatito olmo Le dijo Jefe Acá tiene el caballorito Arrancó Vamos Todavía el campeano Ahí está Tireteando La pampa Lo bajó Lo bajó El aplauso El aplauso Y usted Compañero Payador Me vuelvo Un cardo ruso Un caldén En los lugares Y pondré yo Mi cantar Hacia el payador Lo propuso Y siempre Un canto rehúso Para cantar Con estampa Y buscaré En la pampa Mi verso Que sin papel Para llegar Al candel Digo Cole De la pampa Señoras y señores El palenque número uno Roberto Chiclana Que anoche Tuve el primer premio En los pelos limpios En la servilleta de especia El hombre de Altamirano Señores Un cubrito muy chiquitito Muy poquita gente En Altamirano Partido de balance Y allá viene Roberto Chiclana Palenque número uno Una huesa le dejo Forma galana Pal hombre que ha venido El que es Chiclana Una huesa le dejo Mi canto voy Con la guitarra mía Porque aquí estoy Ahí está todo rico señores Hoy anduvo Don Pérez El hombre de Bransen Con todas sus tropillas Hamaca Hamaca de las piernas El contrapelo Chiclana En el palenque número uno Ahí estamos observando En la estrella clina Se viene Se viene ¿Quién se viene? Compañero payador Le comento en el instante Ya que un verso Lo adotrino Se preparan pa' aplaudirlo Al chaqueño Pa' la vecino Seguro de que va a enterar Y un verso Se lo detallo Por campero Y por salteño Seguro de entrar a caballo Ahí está todo listo Señoras y señores El hombre que representa A la provincia de Buenos Aires Que clasificó en desarrollo Con el beca Vistémano Que viene viajando también ¿A dónde? Acá Todo el mundo Ya terminó la cosecha Y se viene al festival Lo que van a ser Los últimos cinco días Por favor Y ahí está Y aquellos que no pueden venir En una casa En un puesto En una estancia Vaya a saber allá En los hielos continentales Allá estarán mirando El festival de Jesús María A través de Canal 10 Y la TV Pública Señores Aquellos galpones De giladores Que no podrán venir Pero estamos nosotros Para mostrarles Acá Ahí está Ahí está Salió Chiclena Señores Salió Ginete Chiclana El hombre de Buenos Aires Ahí está Se plató el caballo Vamos Chiclena Todavía Vamos que llega No le aflojes Vamos tiempo 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 suyo Compañero Seguro que hay que aplaudir Es el Ginete Chiclana Que no se quedó con ganas Y lo aprecia el país Yo que todo lo viví Y me llena de alegría Y en esta guitarra mía Saco yo un itinerario El relato de Don Mario Que deja en Jesús María Muchas gracias señores Palenque Palenque de Macro Señores Me voy al Palenque 2 Cuando quiera Me voy con el Uruguayo Atención Uruguayo Acá está el hombre de ustedes Aquí está El Choco de Aldazawa Señores Toda la República Oriental De Uruguay Ahí está El saludo Y salió Y salió A Ginetear el caballo Jairo Está por el medio del campo Vamos Uruguayo Que para esto Son buenísimos Son como pegados En los pelos Entran los apadrinadores Y acá entra el payador Mientras se fuma un cigarro Yo le canto al Uruguayo Y un verso se lo detallo Y el canto que lo arremango Mientras se fuma un cigarro Me ha llenado de emociones Pongo yo revoluciones En la guitarra este día Que anda aquí en Jesús María Su amigazo concesión Señoras y señores Cuando quiera Me voy al palenque Número 3 Atención Que estamos todos listos ahí Oscar Ahí está Ahí está Sí señor Lucero El hombre de Rioja Arrancó Arrancó el rio Que ganó señores Un caballo de palma Allá se va Está trabajando El caballo de sal Tiempo Tiempo El aplauso Y usted Compañero Dancilazo Que apellido lleno En gloria Pa' cantarle compañero El de apellido Lucero De la larga trasectoria Me vienen a la memoria Donde un verso le desato Voy a pedir un garato Y un recuerdo le dejé Del que mencionaba usted Del lucero el viejo gato Bueno compañero Lo voy a invitar a que usted En verso Lo vaya presentando al hombre Que ahora lo va a cubrir Y que estuvieron Hermanándose Allá Allá en Entre Ríos En Diamante Y usted Con Jesús María Compañero Él me abrió las puertas grandes Y yo lo recibo acá Con toda sinceridad Jesús María y Diamante Si busco este consonante Hago cenar el clarín Y de un fin autuero confine Con la guitarra en los brazos Le dice aquí Garcinazo Venga mi amigo Guérfín Bueno señores Va a tomar la puesta Y empezamos Esto se llama Jinetes de la Patria Esto se viene haciendo Años anteriores Clina, Grupo y Basto Señoras y señores En el palenque número uno Seguramente el señor director Ahí está tomando Con una precisión espectacular Las cámaras Ahí está Massimiliano Pérez Caballo de Fasi El Chimango señores Y ahí está también El capataz en Maduero Overo Vallo Precioso Entra la guitarra Entra el payador Cualfil Concesión Una milonga orientala Que en esta guitarra vibra Si parece que se libra Como quien abre la sala Todo aquello me intercala En esta fiesta campera Mario decirle pudiera Más de verdad Teniría En esta categoría De que es la Grupa Sudera Ahí está todo listo señores Rosa Winner Gracias por venir Gracias por estar con nosotros Ahí está señoras y señores Quienes de la Patria Por Pampero Presentamos el premio Pampero Mejor que en espiada De la noche Ahí está señores Seguramente el ganador Después pegará una vuelta Con la amplia bandera De Pampero Que será realmente Los que están apoyando Estos jinetes De la patria Compañeros La bandera de Pampero Más de verdad Si señor Pongo todo ese fervor De gaucho Y de paisano Que ahora si Está en las manos De un amigo payador Señoras y señores Me voy al palenque número uno Cuando salga el palenque número uno Este es que medio picarón Como uruguayo que es Tengo unas damas Atrás nuestro Le voy a decir Señor Mario Que este payador Se ubica Y que con nada salpica Aquí en la tierra de Vega Primero campeón colega Y ahora le canto a la chica Señoras y señores Ahí está todo listo Se va Se va Se va Se va Se va el chimango Se va Massimiliano Pedirá Recuerde caballo Acá viene de frente Es buena la kinetrada Que grande salió el hombre Ahí está bárbaro En el caballo pintado Que es kinetiana Señores Kinete de la patria El aplauso El aplauso El aplauso Usted Usted El aplauso Que bárbaro amigo Mario Ese potro se venía Hacia aquí Y yo decía Que subiría al escenario Pero miré compañero Que corcoviaba con gana Parece que la cabeza Había tocado la campana Que bárbaro Ahí está la reiteración Para todo el país Un trabajo tremendo De los técnicos Y ahí está señores Ahí está entonces Lo que ustedes Estaban observando Pero ahora Ahora seguramente Nos vamos a ir Despacito y sin apuro Al palenque de Macro Ahí está todo listo Y sin apuro Dirá Totti Con el apuro Que tengo yo Para terminar Me voy Me voy Me voy Me voy Al palenque número 2 Ahí estoy Ahí estoy Con un caballo de Reales Atención señoras y señores Ahí está Julio López Julio López Palenque número 2 El hombre El caballo Es de la pampa Compañero Si es de Reales Compañero El pingüe Es de la pampa Corcoviador camarada Pero corcovea Sin trampa Y si ando En ese lugar Donde con un verso Andamos Voy a saludar A un amigo Que se llama Ariel Ramos Que no solo Se llama Ariel Que es amigo Y compañero Con ese nombre Mi amigo Sabe de que es Tropillero Estoy mirando señores Ahí está entonces La gente del país Y al mundo Está viendo En primer plano El hombre Que se ha enorquestado Señores Así estamos mirando El palenque Señores Número 3 Ahí lo tengo A Juan Cruz Córdoba Ahí está entonces Todo listo Atención De Dupraz El caballo El reservado Se llama Sorpresa Una yegua En esta ocasión Estoy mirando señores Atención Está todo listo Pero ahora estamos mirando El 2 Ahora se vino El 2 El que esté primero Muchachos Traten de ir Despacito Pero rápido No sé si me entienden Haciendo las cosas bien Pero En un paso Movimiento más ligero Porque por ahí La televisión Ya se viene El chaqueo Ya está ahí En las escaleras Ya quiere entrar Y ya estamos parando Vamos todavía Pasador No se apure Por marchar Don Mario Su forma franca Este pasador Arranca Más de verdad Compañero Voy a ir con usted A parcero Si es cierto Me se van a arrancar Está todo listo señores Se va Se va el 2 Se va el 2 Se va el 2 Se va el 2 Señores Vamos Vamos Atención Julio López Atención Julio López Arrancó Arrancó Grande Tostado Señores Desmundo El caballo Un maracara Tremendo Pero qué barbaridad Qué espectáculo Señores Para cerrar la noche Qué barbaridad Tiempo 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 No 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 Vio 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 Guerofil Qué Quinteteada Qué broche De oro Tremendo Más de verdad Hay una idea Sobre la fono Platea Más de verdad Qué promete Cuando hay un gaucho Ginete Y un potro Que corucovea Juan Cruz Córdoba Animal Gapiao Palo número 3 Ahí lo tengo Señores Dupraje Caballo Atención Entonces Esto es Ginete de la patria Todos los días Se cierra Con clina En este caso Hoy grupa Mañana también Y después ya nos iremos Con el Vasco Y el Ximera Está todo listo señores Se va Se va Se va Se va Se va Se va Juan Cruz Córdoba Arrancó el hombre Señores Estro caballo Varo Echaron lo mejor Lo mejor Los cotilleros Echaron todo Que barbaridad Lo bajó Lo mató El aplauso grande Pero hay que aplaudir Esta tibia Lobos son Sancafecinos Fue por lo que he visto Acá Y si es una realidad Que la realidad No melle El quinete Arroyo Ese Y el potro De calla Estada Si señor Aunque cayó Le va a dedicar A su hermano Que ya está Bastante bien El querido campeón Ramón Ramoncito Córdoba Que está mirando La televisión ¿Qué le parece Amigo de Jesús Ramoncito Está todavía Con sus problemas De fractura De costilla Pero está Mirando A nuestra misión Nuestra A ver Que lo levante El aplauso De todos ustedes Parece Parece De Ramón Que va a volver En el 2015 Y puede llegar Por qué no A ser nuevamente Campeón nacional Mas yo que lo vi Criar A Ramón En su desafío Lleno de respeto Y brío Pensando en este momento Que amigo Mario Lo siento Juan Si fuera Un hijo mío Señores Estoy esperando Palenque número uno Estoy esperando Al Mauro Pereira Señores Atención Este atorito Animal de especias Aldazaba Lata en el otro palo Para la zona Tanarse Y palma Ata para José Algañaná El último animal Y vendrá La vuelta de honor Vendrá La vuelta de honor Vendrán Vendrán Los maestros De ceremonia Allá En el palco central Allí Como les digo El palco De los cantores populares Señoras y señores Espeyagro Una noche Inolvidable Esta quinta jornada Una noche Espectacular Con una temperatura Realmente inmediable Estoy en el uno Estoy en el uno Señores Estoy con el Mauro Con el Mauro 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 Pereira Atención Que va a pedir La gala Salió Salió el caballo Señores Especia Otro bueno Que echó el broche Que es jineteada Amaga caerse No se cae nada Ahora se cayó Va a salir con él Lo va a pelear No, 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 no Espero que no sea nada No, 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 no El aplauso Fuerte El aplauso No pudo salir arriba Seguramente a la par Y uno entra a imaginar Como poniendo un reflejo Cuando el hombre queda lejos Es muy difícil montar Me voy al palenque número 2 Me voy caballo de Aldazabal Jonathan Arce Señores Echándole el cuerpo Arriba cuando pueda Quinetes de la patria Quinetes de la patria Hermanando Argentina Chile Y la república oriental Broche de oro de jinetes De la patria Caballo de Pelaje Saino En el palenque número 2 Ahí está Tomando la secuencia Nuestro director El hombre de bota De potro Escuela Esta arrancó la saia Guarda que se viene Guarda que salió con ella Guarda que salió Qué barbaridad Ahí está la ginepeada Señores Es solo tan Arce Allí salió del suelo Todos los asentados Tiempo, tiempo Tiempo los apodinadores Usted define Yo voy a cantarles a Arce Pero a detallar un punto La vida pone otro asunto Más de verdad con anhelo Juntos se fueron al suelo Y se levantaron juntos Bueno A ver Qué pasó por allá A ver qué pasó por allá A ver A ver Vamos a mirar la respiración Miramos la respiración Se cae el animal A ver, jurado un cachitito Ahí está entonces Vemos de vuelta, señores El país lo está viendo El mundo A través de la alta tecnología Que se maneja Vean ustedes Ha entrado Ahí está Lo van a sacar los apodinadores Y ahí está Creo que cuando ahí lo largan El hombro estaba bien Ahí se siente descompuesto seguramente Los chicos lo tienen Vean ustedes De las dos manos Muy bien por los apodinadores Lo dejan No quieren dejarlo solo El aire aero en la piel Relincha un vagual Un buen vallador Cumplínio